¿Cómo mejorar el amor propio y subir tu autoestima? Aprende cómo amarte a ti mismo. Bruce Lipton Como observador del mundo, tengo que reconocer que aquí donde estoy sentado, me encuentro imaginando el mundo que puede llegar a ser un mundo de armonía, comunidad e intercambio entre individuos, de individuos que están enamorados. Bruce Lipton Simplemente me gustaría decir que esta no era mi vida cuando comencé toda esta aventura. Así como todos tenemos programas, yo tenía un programa preestablecido para ser exitoso. Así que salí a convertirme en alguien exitoso y trabajé mucho. Pero cuando las cosas no funcionaron bien, esto me provocó mucha ira, porque me decía, oh, sigue trabajando en eso e intenta doblar el mundo para que encaje en lo que quieres, y tonterías similares. Como mencioné en mi charla, en esta época de mi vida, la espiritualidad no tenía relevancia. Solo era un hacedor. Me decía, voy a salir a hacer algo. Estoy programado para encontrar ese supuesto éxito. Fue a través de las enseñanzas de los maestros más profundos, que nunca antes había conocido, que tuve la oportunidad de aprender lecciones tan magníficas que no puedo del todo en palabras. ¿Quiénes fueron esos maestros? Fueron las células colocadas sobre una placa de Petri en las que estaba trabajando, hablando con ellas, mirándolas día a día, viendo cómo vivían, y luego, abriéndome a su señal. De ellas obtuve un doble mensaje. Primero me mostraron desde mi punto de vista y mi referencia de la vida, que había algo llamado espiritualidad, que no sabía que existía. En el momento en el que vi mecánica de cómo una señal del universo entra en mi cuerpo, cómo se adapta a mi traje de realidad virtual, hubo un instante de reconocimiento de la inmortalidad. Oh Dios mío, no puedo morir porque ni siquiera estoy aquí. Ese concepto de inmortalidad fue una de las primeras y más importantes lecciones que tuve. Cuando éramos niños, hubo un momento en el que aprendimos que las personas morían, luego que nosotros éramos personas, y por lo tanto, también nos pasaría, así como a nuestros padres, amigos y seres queridos, y nos quedamos tan atrapados en eso. El momento en que comprendí que no puedo morir, fue la experiencia más edificante que me puedo imaginar. Todos estamos programados con ese miedo a la muerte. No significa que andes todo el día diciendo, Oh, tengo miedo a morir. No necesitas decirlo. Es un programa que se ejecuta dentro de ti. Tu subconsciente dirige tu vida. Cada movimiento que haces, cada acción que realizas, tu mente es la que te dice, ¿Cómo esto va a afectar mi vida? Voy a amenazar mi vida si hago esto. Vi a una persona que puede amenazar mi vida. Y así vas proyectando ese temor. Entonces, para mí, el conocimiento más verdadero que obtuve, no fue una devoción a algo espiritual. Fue solo a un espíritu, al espíritu que está dentro de mí, del que soy el dueño, aunque no lo diga. En el momento en que me sentí dueño de mi espíritu, el peso que alguna vez estuve cargando, simplemente desapareció. Porque me volví libre por primera vez para reconocer que estoy aquí por algo más que mi vida. La autoenseñanza me mostró eso. Las células también me enseñaron lo que mencioné brevemente hace tiempo, y se vuelve importante cuando lo planteas junto. Hemos sido programados en este mundo, pero no para amarnos a nosotros mismos. Hemos sido programados para ser criticados. Tenemos padres que nos critican. Maestros que nos critican. Tenemos gente alrededor que nos critica. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que por cada acción que tomas, tu programa de crítica te pregunta, ¿lo estás haciendo bien? Y entonces sigues viviendo de acuerdo a esa crítica, y no contigo mismo. Cuando aprendes que eres de verdad parte del espíritu, y te das cuenta de que eres parte de todo lo que es, que eres parte de Dios, entiendes que no puedes ser crítico, porque no puedes criticar a Dios. Entonces fue cuando comencé a darme cuenta de que no podía llevar mi vida de acuerdo con esa naturaleza crítica. Me dije, voy a ser el dueño de quien soy, un espíritu que ha venido a este planeta para experimentar, para crear, y para manifestar el cielo en la tierra. Ahora tengo dos vidas. Tengo un aprendizaje previo de la vida, la lucha, de ira, de tratar de controlar y arreglar todo, y tengo una experiencia posterior de calma, de entendimiento, de que todo está impulsado por el amor. Incluso si otras personas no pueden ver a través de su filtro crítico, todavía estás impulsado por el amor. Cada uno de ustedes es una parte de todo lo que es. Y si esa mente crítica surge y dice, no eres lo suficientemente bueno en ningún sentido, tienes que dar un paso atrás y decir, ese no soy yo, yo soy más que el programa. Y cuando dejas ir ese problema de autocrítica, aprendes y experimentas por primera vez en tu vida, el amor propio. ¿Por qué esto es importante? Porque como he aprendido a lo largo de los años, no podía amar a las personas que me rodeaban, hasta que pudiera aprender a amarme a mí mismo. Así de simple. Era como mi chiste personal. Cuando alguien decía que me amaba, yo pensaba, ¿qué control de calidad tienen estas personas? Si yo no puedo amarme, ¿cómo me van a amar ellos? Así rechazaba y alejaba el amor, porque no podía aceptarlo. Si pudiera dejar un mensaje sobre el amor, es que ustedes son amados, son una parte de Dios que vino aquí para ayudar a crear la cosa más hermosa del universo, el planeta Tierra. Cuando salimos y vemos la naturaleza y la gloria de este planeta, entendemos cómo los seres de otros lugares deben estar celosos de no poder venir aquí a compartir esta belleza. Ojalá pueda dejarlos con este entendimiento de que vinieron aquí para crear el cielo, y que otras personas fueron quienes les quitaron el poder, proclamándolos para que se autocritiquen. También, cuando lo entiendan así, sus habilidades creativas surgirán. Descubrí que no tenía que salir a vencer el mundo para encontrar el éxito. Simplemente salí con amor, y todo vino a mí. Al reconocer que es una elección, existe la opción de decir, ¿quiero ser el programa o quiero ser yo? Empiecen a reconocerse, no sólo como esta cosa aislada, sino como cada uno de ustedes, uniéndose con el colectivo, con todo lo que es. La gloria de la vida en este planeta no es algo que pueda ser construido por otra cosa en el universo que lo que ustedes pueden hacer aquí. Ustedes son creadores, los dueños de su creatividad, los dueños de su espíritu. No son palabras, no es devoción, es un conocimiento verdadero. Eres espiritual, y esa es la apertura de la vida, porque cuando eres espiritual, entonces, reconoces que todo lo demás es espiritual. Los pueblos indígenas del mundo viven de esa manera, viven en un jardín, mantienen ese jardín, viven en esa paz. Tenemos que traerla de vuelta, y tú representas a la comunidad, a la semilla que esparce esa vibración por el mundo. Somos espejos para reflejar quiénes somos. Solo quería compartir eso, porque así me estoy compartiendo con ustedes. eso es lo que ustedes son, y por eso mi vida es hermosa, porque estoy con ustedes. Ab billet telecomana, y esta vez lo doy a la información, que se ven todas las cosas. No te permiten saber también todas las cosas, que se ven todas las cosas. No te permiten mam devenir, por eso te dispomos. No te permiten hacer nada lickiero, sin duda. No te permiten verdad, Tienes que projektar unfortunate, y sin duda tenemos que hacer en las cár shocks, Gracias.